Este programa es presentado por Turimirt Internacional Todos los destinos turísticos más importantes del mundo tienen un punto atractivo que cada visitante desea conocer y fotografiar La Torre Eiffel de París, el Cristo Redentor de Brasil la Puerta de Alcalá en Madrid, la Mezquita Azul de Turquía o el Muro de los Lamentos de Jerusalén son algunos de esos sitios a donde nos gusta llegar para comenzar nuestro paseo En mi caso, hoy lo llevaré a recorrer la gran ciudad de Londres, capital del Reino Unido Y ya estoy súper bien ubicada aquí en la capital de Inglaterra y el Reino Unido porque me encuentro en la ciudad de Londres ¿Y saben una cosa? Miren, esta es la arteria principal, Picadil y bueno, allí a mi derecha yo encuentro siempre un montón de gente cada vez que vengo, todos apostados allí, algunos cantando Bueno, yo tengo muchísimo para mostrarles los diferentes distritos así que aquí comienza este recorrido Quiero comenzar la visita en uno de sus puntos más emblemáticos el famoso Picadil y Circus ¿Y quién no quiere darse este gustito de sentarse aquí en el Picadil y Circus y ver la gente pasar, la gente de diferentes lugares del mundo que algunos vienen de visita y otros también a quedarse Yo puedo decir que esta es una ciudad del siglo XXI aunque tiene dos mil años de historia desde su fundación así que voy a seguir disfrutando un ratito más y lo comparto con vos La famosa plaza, con su icónica estatua de Eros en el centro y sus enormes carteles comerciales que brillan día y noche propone un momento muy intenso lleno de energía y bullicio Los habitantes locales la tienen como punto de encuentro social en el corazón de la ciudad y los visitantes como el sitio emblemático para fotografiarse y sentir la emoción de estar en el corazón de una de las urbes más importantes del mundo De la plaza Picadil y Circus nace toda la fastuosa zona comercial de Londres un lugar ideal para pasear por las tiendas de mayor renombre todo marcado por la elegancia de los edificios georgianos que albergaban boutiques de modas y grandes almacenes de lujo Caminar a lo largo de esta calle disfrutando de la variedad de opciones para hacer compras en Londres maravillándome también con la arquitectura de estilo victoriano Y recorrer Londres es ponerte un buen calzado y empezar a caminar Yo arranqué en el Picadil Circus y bueno, fui encontrando un montón de pastelerías y ahora me voy encontrando con los diferentes teatros pero hay mucho, mucho más para mostrarte Lo ideal para conocer toda la gran arquitectura de esta bella ciudad del Reino Unido es hacer un tour con los famosos buses londinenses El recorrido nos hará disfrutar turísticamente toda esta fascinante vida cotidiana y actividad comercial que mueve millones de personas cada día las zonas de los más importantes bancos del mundo los distintos edificios públicos y sus grandes espacios verdes dentro de la caótica urbe El bus también transita por las zonas más residenciales y lujosas de Londres contándonos curiosidades e historias atrapantes En el trayecto urbano se va atravesando los distintos puntos de mayor interés turístico y el visitante puede bajarse en ese punto y volver a tomar el próximo bus para continuar su viaje En este recorrido urbano llegamos a otro de los sitios emblemáticos de Londres el puente Westminster con la famosa vista del río Támesis y sus barcos navegando serenamente Y por supuesto que este puente es recorrido permanentemente por cantidad de personas que vienen a tener esta vista maravillosa del río Támesis y estos colores que tiene el palacio el palacio de Westminster y por supuesto el Big Ben el Big Ben o la torre del reloj que fue construida por alguien que era muy grande que se llamaba Benjamín Benjamín por eso le pusieron Big Ben y una cosa bastante curiosa es que cuando nosotros escuchamos al reloj no estamos escuchando el reloj en sí este, el reloj de las cuatro caras sino las campanas que se encuentran directamente sobre la parte final de la torre también en este lugar tengo una vista maravillosa del London Eye o como le dicen aquí el Ojo de Londres un lugar estratégico en el que nadie deja de venir por supuesto Desde esta misma zona se pueden observar varios emblemas londinenses como el famoso Big Ben la gran Noria London Eye y la abadía con el palacio de Westminster lugar que visitaremos Con uno de sus frentes sobre la costa del río el palacio de Westminster es quizá el punto más referencial de la solemnidad inglesa conocido también como las cámaras del parlamento ya que aquí funcionan el parlamento del Reino Unido con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores Yo estoy apoyada sobre estos muros y este color verde ¿Por qué? Porque en el parlamento por supuesto que hoy están los comunes y los Lores que son los que gobiernan y este color significa los comunes y allá en el otro puente que tengo allí lejano está el color rojo el color de los Lores El palacio es famoso por su icónica arquitectura gótica victoriana y por su emblemática torre del Big Ben recientemente reacondicionada e ícono fotográfico de Londres hacia el mundo Como curiosidad para conocer más de los detalles londinenses les cuento que técnicamente el Big Ben es el nombre de la campana que se encuentra en la torre mientras que el reloj en sí se llama la Torre del Reloj de Elizabeth en honor a la reina Lo cierto es que este hermoso centro cívico de Westminster se completa con otro edificio imponente la famosa Abadía La Abadía de Westminster también conocida como la Iglesia Colegiata de San Pedro en Westminster se encuentra junto al palacio y es la iglesia gótica más famosa del Reino Unido aquí es el lugar de coronación y entierro de los monarcas británicos Guillermo el Conquistador fue el primer rey coronado aquí en la Abadía de Westminster que forma parte de lo que fue la antigua iglesia se encuentra muy cerquita del Big Ben y seguramente los guías te van a traer aquí bueno el lugar se utiliza como coronación y sepultura hay más de 3.000 figuras importantes aquí y tenemos que pensar que la primer coronación fue en el año 1066 la Abadía es visitada por muchas personas de diferentes partes del mundo en especial en estos tiempos recientes donde el año pasado se realizó la inhumación de la reina Isabel II y en este año 2023 se coronó a su hijo el rey Carlos III de Inglaterra en este reciente viaje por toda esta región del noroeste europeo la visita a la ciudad de Londres es un gran compendio de información turística y experiencias inolvidables tendremos que volver a esta urbe en más de una oportunidad para conocer en detalles toda su inmensa propuesta turística pero antes de despedirnos de esta ciudad por el día de hoy les quiero llevar a conocer el costado divertido colorido y cultural de la Gran Londres hice un altito en el camino para poder tomarme un tecito inglés en estas cafeterías hermosas que se encuentran por todas partes de la ciudad pero quiero aprovechar para contarles una cosa muy curiosa ¿saben que en algunos edificios hay ventanas tapeadas? porque el rey Guillermo III allá por el año 1696 puso un impuesto ¿un impuesto a qué? a la cantidad de ventanas que tenía cada casa o cada edificio por lo tanto ¿qué hizo mucha gente? tapeó sus ventanas algo curioso que encontré en esta ciudad y no quería dejar de contárselos Midnight memories oh 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 baby you and me storming in the street singing, 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 singing Midnight memories todo lo solemne que tiene este destino en sus palacios reales sus edificios victorianos se complementa con una vida social muy divertida joven y vanguardista la ciudad propone varios centros de entretenimiento en distintos barrios de los alrededores de Londres ya vimos su gran propuesta comercial también hay zonas con magníficos restaurantes y la mejor cocina internacional hay centros de entretenimiento muchas galerías de arte y bares de todo tipo y para todas las edades pero sin dudas Londres es también la gran capital cultural y artística de toda Europa te gustaría ver una obra de teatro miren en esta ciudad por supuesto el arte está presente en sus galerías en sus museos en la moda pero también en los teatros que hay la cantidad y variados este es un buen horario porque la gente está saliendo de algunos espectáculos pero hay de todo tipo y para todos los gustos y si vos querés podés sentar alguno que te tomás un cafecito y de paso escuchás lo bien que cantan lamentablemente el recorrido por la ciudad de Londres es muy grande para vivirlo todo en un mismo programa ya les prometí volver en próximos programas para seguir disfrutando de esta experiencia inolvidable como primera conclusión debo decirles que un viaje por esta parte de Europa es más que recomendable se encontrarán con los íconos más famosos del mundo con verdaderos tesoros culturales y con una urbe divertida y dinámica Londres me cautivó una vez más sin dudas es una ciudad que captura el corazón y la imaginación de cualquier viajero que la visite te gustó lo que te mostramos te dio ganas de disfrutar más de este lugar aquí te mostramos algunos destinos complementarios que podés hacer junto a un recorrido por Londres ya que a este maravilloso destino le sumamos una mágica visita a la capital de Francia luego vamos a los Países Bajos y recorremos las principales ciudades imperiales de la Europa Occidental todo en un recorrido grupal a lo largo de 20 días con guías en tu mismo idioma y la garantía de pasar una estadía inolvidable aquí te pasamos algunos detalles más para que vayas pensando tenemos la preventa para el 2024 con grandes descuentos llámanos hoy y habla con nuestros asesores o si preferís dejanos un mensaje en WhatsApp y te respondemos todas tus inquietudes llegan las vacaciones invernales y el Hostal del Sol Spatermal tiene la mejor promoción para tu estadía en termas de Río Hondo con sus nuevas instalaciones la tradicional e inconfundible gastronomía y todos los servicios para darle un mimo a tu cuerpo dentro de un lugar privilegiado de la ciudad Hostal del Sol Spatermal la opción familiar para tus próximas vacaciones consulta las promociones especiales para este invierno 2023 vamos a Cuba el próximo 15 de noviembre venís visitaremos por 15 días Cayo Cruz Varadero y La Habana con todo incluido y a un precio inigualable son los últimos lugares para ir con amigos en familia o sola no te lo pierdas es más que recomendable divertido e inolvidable llamanos y podrás hablar personalmente con nuestros asistentes Turimirt Internacional la agencia que te garantiza tu viaje soñado todavía estás a tiempo aunque quedan muy pocos lugares te recomiendo no perderte este mágico viaje por la región de Puglia Córcega y Cerdeña con una extensión a las maravillosas Islas de Malta realmente imperdible salimos ya en septiembre pero todavía tenés un lugar reservado para vos llamanos hoy mismo y consulta todo lo que necesites saber sobre este viaje a nuestras asesoras esta región maravillosa de Europa te está llamando no te pierdas la oportunidad Singapur es única uno llega aquí y va descubriendo cosas y cosas que le llevan días para poder disfrutarlas realmente es único es un lugar en donde uno se siente totalmente enamorado de esta hermosa ciudad ¿Estás pensando en hacer un viaje? Tomá ya tu teléfono y escaneá este código QR ingresarás directamente a turimir.com.ar y desde allí podrás ver todas las magníficas promociones que hay en cada semana luego llámanos y podrás hablar personalmente con nuestros asistentes Turimirt Internacional la agencia que te garantiza tu viaje soñado otra propuesta para un viaje exótico por Egipto Turquía y Dubái algo imperdible con una promoción más que especial llámanos hoy mismo y habla con nuestras asesoras que te darán todos los detalles o déjanos tu mensaje por WhatsApp y te responderemos todas tus consultas esto es las maravillas de Nepal un destino espectacular que combina naturaleza única con aspectos culturales atrapantes y poco conocidos un viaje por Nepal lo podés combinar con la India otro sitio de imponente belleza y miles de curiosidades que deja sin palabras a todo aquel que la visite si a este recorrido cultural y paisajístico le sumamos unos días por las paradisíacas Islas Maldivas en el Océano Índico tu viaje será redondo exótico y más que recomendable como sabemos que te gustó nuestra propuesta te dejamos más detalles de esta promoción que sale el próximo mes de marzo de 2024 y que incluye guías en tu propio idioma y otras sorpresas más que podés consultarle hoy mismo a nuestras asistentes la India, Nepal y las playas de Maldivas te están esperando podés ir en grupo de amigos en familia o solo ya que tenés promociones muy convenientes si querés compartir el viaje llega el mes de julio y Santiago se viste de fiesta el canto y el baile se adueñan de cada rincón de la provincia las ferias ofrecen paseos interminables los bombos laten con más fuerza la familia y amigos se reencuentran en abrazos interminables arte, cultura y tradición nos regalan momentos inolvidables gobierno de Santiago del Estero desde Europa volamos hacia el continente asiático para visitar una de las ciudades estados más modernas vanguardistas y turísticas del mundo la hermosa Singapur al extremo sur de la península Malaya en el sudeste asiático se emplaza la República de Singapur un pequeño estado independiente conformado por 63 islas que han crecido sostenidamente desde la década del 60 convirtiéndose en uno de los países más ricos del continente y uno de los destinos turísticos más visitados por el mundo Singapur Singapur es conocida también como la ciudad jardín una urbe hipermoderna que atrapa todo visitante que la descubre este destino tiene muchas propuestas para descubrir una de ellas está en tomar un funicular desde la torre de Halvor Fromm y hacer un cruce en altura desde el corazón de la ciudad atravesando la bahía hasta llegar a la isla Sentosa un polo turístico desarrollado como parque de aventuras en el recorrido haremos una parada intermedia en el monte Faber para tener las mejoras vistas de Singapur su bahía el punto de cruceros y todo el gran entorno natural en medio de la vegetación porque la ciudad tiene previsto que como son 5 millones de habitantes y hay una concentración grande de gente que vive en este lugar hay varios pulmones verdes este la isla Sentosa es uno de esos pulmones ya dentro de la isla Sentosa nos encontramos con una propuesta de entretenimiento para grandes y chicos esto podríamos decir que es un pequeño Disney porque aquí podemos ingresar al museo Madame Trousseau podemos disfrutar de un parque acuático también de todas las atracciones que tiene pero como mirando la ciudad tenemos un merlión gigante parques de diversiones estudios cinematográficos temáticos museos interactivos y una serie de restaurantes y bares muy divertidos ya nuevamente en la zona central de la ciudad podemos conocer su malecón costero y todo su gran desarrollo innovador para el turista la famosa Marina Bay es el corazón de todo esto una serie de propuestas para paseos navegación sobre la bahía y distintas actividades para hacer y disfrutar aquí está su gran torre hotel con forma de barco en su piso superior una zona de restaurantes la plaza central donde se encuentra otro monumento del mar león y una zona comercial muy moderna si miramos hacia arriba encontraremos un interminable variedad de rascacielos de formas excéntricas ya que aquí también está el corazón financiero de esta región asiática nosotros estamos ahora en el merrión park podemos ver que es una ciudad totalmente organizada sumamente limpia con una red de transportes que transita por toda la ciudad ya sea metros buses en horario estipulado aquí podemos tener una vista de la magnitud de los edificios Singapur tiene una fuerte influencia social y cultural de China y la India por lo que se puede ver que cada una de estas corrientes tiene aquí su propio barrio con sus templos y sus propuestas para el turista que las visite el barrio chino por ejemplo ofrece una gran feria de souvenirs y regalos dentro de un marco colorido de la propia cultura oriental el entorno de todo este gran centro comercial y turístico es increíble las extrañas formas de sus edificios el arte expresado en la vía pública y todo muy cuidado nos permite entender que Singapur es un verdadero faro de atracción turística mundial pero si de día es hermoso de noche impacta la bahía se ilumina por completo las embarcaciones se transforman en criaturas mitológicas que se encienden a través del mar dando otro espectáculo para la vista cada noche hay un gran show de imagen y sonido sobre la bahía y para todo el público pero sin dudas el gran atractivo es visitar sus jardines colgantes Singapur propone una recreación de lo que fueran los jardines colgantes de Babilonia una de las siete maravillas universales de la antigüedad hoy con toda la tecnología y el vanguardismo esa creación se ha transformado en una aventurera propuesta además de los jardines que estuvimos viendo hicimos ingreso a este otro sector en este sector podemos ver una estructura inmensa todo está repleto de vegetación pero como vista aquí Singapur el recorrido por los jardines de Marina Bay comienza en un gran vivero natural con especies de cada rincón del mundo se estima que es la muestra natural más completa del planeta y según la época del año en que se la visite tendrán diferentes experiencias una más linda que otra dentro de estos imponentes invernaderos llenos de flores árboles y plantas exóticas hay 11 megaestructuras de casi 100 metros de altura que simulan ser árboles gigantes unidos por puentes colgantes que el visitante disfruta y se impacta frente a tanta belleza estos árboles gigantes son de cemento por fuera tienen una estructura de hierro esta estructura de hierro está preparada con tirantes para sostener esta pasarela que por momentos parece que estamos prácticamente en el aire estos árboles por fuera están totalmente recubiertos de planta la estructura de hierro está preparada para recibir el agua de la lluvia y crear energía para esta iluminación Singapur es única uno llega aquí y va descubriendo cosas y cosas que le llevan días para poder disfrutarlas realmente es único es un lugar en donde uno se siente totalmente enamorado de esta hermosa ciudad después de un interminable y muy interesante recorrido por el jardín más imponente del mundo la noche se completa con la mejor gastronomía y diversión de nivel internacional la belleza de este lugar tanto de día como de noche atrapa e invita a volver una y otra vez Singapur ofrece modernismo vanguardista lugares increíbles únicos muy curiosos una propuesta de servicios inmejorable y diversión asegurada todo lo necesario para darle categoría de destino imperdible si tenés ganas de hacer un verdadero viaje exótico por el mundo acá tenemos la mejor promoción de la Argentina salimos el 24 de marzo en una divertidísima salida grupal para visitar Dubai Singapur y Tailandia lo mejor del sudeste asiático y medio oriente exclusivamente para vos con guías en idioma español hoteles de categoría y nuestra reconocida garantía que te asegura la mejor estadía sin contratiempos llamanos ahora mismo o dejanos un mensaje y te respondemos en la semana recordá que tenés el traslado gratis desde tu provincia hacia Buenos Aires y si viajas solo o sola y querés compartir tu viaje te ofrecemos un precio especial llegó la preventa para los paquetes por la fantástica Europa para el 2024 con descuentos especiales para el segundo pasajero y promociones inigualables no te pierdas este tan ansiado viaje por Europa que siempre soñaste llamanos y te contamos los detalles te invito a hacer un fugaz recorrido por las maravillas de Marruecos en el norte de África un destino exótico y atrapante que nos muestra la interesante cultura antigua beduina intacta pero además en este recorrido especial de 17 días que hacemos en los próximos meses podrás conocer también la tierra de Andalucía en España luego la moderna Madrid y algunas ciudades espectaculares de Portugal realmente un viaje soñado aquí te dejamos más detalles de esta promoción y recordá que si no vivís en Buenos Aires te regalamos el viaje de ida y vuelta hasta tu provincia para que no tengas costos extras llamanos hoy y aprovechá otras promociones especiales y cómo les puedo definir Sorrento miren primero por la amabilidad de la gente ya desde Nápoles y todo este Golfo y toda esta gente que integra esta zona realmente es maravillosa luego por la comida por supuesto porque los más riquísimos platos los vamos probando en esta zona y además por supuesto por la belleza del lugar por la infinidad de miradores que tiene porque a medida que veníamos transitando hacia aquí nos tuvimos que parar en algunos lugares para poder disfrutar de estas vistas maravillosas en el corazón de la ciudad de termas de río hondo y totalmente renovado el hostal del sol spatermal te recibe con la excelencia y la calidad de sus servicios para que tengas una estadía inolvidable en un lugar mágico y entrañable hostal del sol spatermal el lugar para descansar y vivir buenos momentos todavía estás a tiempo aunque quedan muy pocos lugares te recomiendo no perderte este mágico viaje por la región de puglia córcega y cerdeña con una extensión a las maravillosas islas de malta realmente imperdible salimos ya en septiembre pero todavía tenés un lugar reservado para vos llamanos hoy mismo y consultad todo lo que necesites saber sobre este viaje a nuestras asesoras esta región maravillosa de europa te está llamando no te pierdas la oportunidad estás pensando en hacer un viaje tomá ya tu teléfono y escaneá este código QR ingresarás directamente a turimirt.com.ar y desde allí podrás ver todas las magníficas promociones que hay en cada semana luego llamanos y podrás hablar personalmente con nuestros asistentes turimirt internacional la agencia que te garantiza tu viaje soñado micheluzzi un estilo de calzado con diseño y calidad ideal para vos entra a nuestra tienda online y conoce todos los modelos en instagram arroba z micheluzzi para la última parte de este domingo especial que estamos compartiendo los invito a viajar en auto disfrutando una de las carreteras más lindas del sur de italia vamos bordeando todo el golfo de nápolis sobre la península sorrentina a lo largo del camino vamos viendo paisajes inigualables de lo más característico de la italia del sur pequeños caseríos sobre los acantilados vistas panorámicas hacia el azul mar tirreno y un sinfín de imágenes que nos transporta a esas historias que nos contaban los inmigrantes sobre sus pueblos costeros mágicos de la tierra napolitana el camino nos llevará hasta una de las ciudades turísticas más buscadas de este recorrido la hermosa y paisajística sorrento impresionan los contrastes miren tengo altísimas montañas profundos barrancos el mar plantaciones de cítricos de olivos todo esto es sorrento estamos justamente en el golfo de nápoles cuando hacemos estos magníficos viajes preparados para disfrutar al máximo una ciudad turística tratamos de que el alojamiento esté en sitios especiales y únicos aquí en las alturas de sorrento tenemos un lugar de privilegio con el confort necesario y espacios adecuados para que nuestra estadía en la ciudad sea más que perfecta esto es para venir y quedarse por lo menos una semana porque aquí las opciones son muchas y muy interesantes entonces la opción estaba en tomar un hotel abajo en donde está la peatonal donde vamos a recorrer los comercios o venir y tener una vista maravillosa en un hotel sobre alguna de las colinas y cómo les puedo definir sorrento miren primero por la amabilidad de la gente ya desde Nápoles y todo este golfo y toda esta gente que integra esta zona realmente es maravillosa luego por la comida por supuesto porque los más riquísimos platos los vamos probando en esta zona y además por supuesto por la belleza del lugar por la infinidad de miradores que tiene porque a medida que veníamos transitando hacia aquí nos tuvimos que parar en algunos lugares para poder disfrutar de estas vistas maravillosas en la ciudad propiamente dicha nos encontramos con una urbe exquisita donde perfectamente convive el clásico bullicio napolitano con ese romanismo arquitectónico y armonioso de casas con balcones llenos de flores y calles mágicas donde todos caminan con tranquilidad no solo las vistas nos ofrece Sorrento miren esta parte céntrica de la ciudad la verdad que está repleta de monumentos a diferentes santos y también nosotros hemos podido ingresar allí a la iglesia del Carmen dentro de una de las más importantes avenidas de Sorrento y en medio del casco antiguo se emplaza el monumento a San Antonio Abate un monje nacido en el año 625 que decidió hacer una vida de ermitaño como abad benedictino y que heroicamente resistió la invasión de los bárbaros protegiendo el monasterio local luego de su muerte y entrega a la religión la iglesia lo hace santo y lo nombra San Antonio de Sorrento aquí en medio de la ciudad sobre las ruinas del antiguo monasterio se emplaza su iglesia aquí aún se ven construcciones de tiempos medievales y algunos vestigios del paso de los romanos por el lugar pero como también sufrió invasiones y construcciones de fortaleza para protegerse de los ejércitos muchos de los que hoy es su casco céntrico está por debajo de la actual ciudad que ya tiene más de mil años pero nosotros nos hemos parado aquí pura y exclusivamente ¿por qué? porque aquí hay un hotel que es el hotel Chesel Victoria es un hotel importante es muy famoso es uno de los cinco estrellas de gran lujo de Luxury pero es famoso porque era el lugar preferido por el famoso cantante Caruso se dice que en su habitación quedaba al mar se ve desde el mar él trajo inspiración para escribir muchas de sus canciones de amor dedicadas a sus enamoradas que no la querían por eso había la luz que reflejaba en el mar y por eso a él siempre le gustaba mucho estar en este lugar era casi como su casa aquí en Sorrento de hecho si uno se asoma un poquitito allí hay un monumento dedicado con la figura de Caruso otro de los lugarcitos que tenés que visitar si venís aquí a Sorrento bueno vamos a continuar la combinación perfecta sol y unas gotitas de lluvia como bautismo para disfrutar de este lugar estamos en la plaza Torcuato Tazo una plaza que tiene un monumento dedicado a este poeta que nació aquí en Sorrento los puntos panorámicos de Sorrento hacia el mar son imágenes que quedarán por siempre en nuestra memoria mucho más por las tardes en la maravillosa caída del sol en el final de cada día esta ciudad va transformando esa luz mágica que provoca la caída del sol con la iluminación artificial que le da cierta magia a todo el entorno urbano la gente que de día disfruta de las playas de noche se agolpa a vivir este momento especial los comercios tradicionales se pueden visitar hasta últimas horas de la noche los bares ofrecen tertulias ideales de tragos y picadas para una juntada entre amigos y cada tanto sobre las calles peatonales aparecen los tradicionales artistas callejeros dando sus espectáculos a la gorra todo es maravilloso tanto de día como de noche un nuevo día en Sorrento nos sorprende con vistas panorámicas imperdibles desde nuestro hotel hoy es el día elegido para bajar los acantilados y conocer la marina grande y las playas de la ciudad la forma de llegar a la región baja de Sorrento es a través de sus estrechas y empinadas calles o por medio de este ascensor que baja desde la zona hotelera hasta la base Sorrento miren nosotros además de recorrer la peatonal tenemos que bajar hasta este lugar la marina grande pero como hacemos para bajar fíjense el paredón inmenso de piedra que tengo aquí algunos los más audaces podríamos decir se van por las escaleras y van caminando hasta que llegan allí donde se encuentra la parte de la ciudad y otros como nosotros bajan en el ascensor pero esto es para no perdérselo algunos disfrutan de la playa estamos en un tiempo donde el clima es favorable así que vamos a seguir recorriendo y seguir descubriendo Sorrento la zona más baja de Sorrento permite que algunos disfruten de las tranquilas aguas del mar de Nápoles o también otros caminen por la zona portuaria admirando los paisajes costeros y los lujosos barcos de placer amarrados en la bahía pero si hay algo admirable desde este punto costero de Sorrento es la maravillosa construcción sobre los acantilados edificios imponentes que fueron construidos en diferentes tiempos de la historia y que aún se conservan intactos dando a la ciudad su portal más relevante por el que el mundo reconoce a Sorrento una vista privilegiada a la cual no me puedo resistir allí de frente el mar un poquito más allá las colinas con toda la edificación y detrás mío esto la ciudad sorprendente con todos esos hoteles que tienen una vista maravillosa las estrechas calles que rodean el casco antiguo son realmente maravillosas una infraestructura del tiempo romano convertida hoy en un verdadero mercado de tiendas y regalería colmado de visitantes si bien Sorrento es pequeñito realmente tiene tantos rincones y tantos lugares para ver y para visitar que uno tiene que venir varios días nosotros venimos recorriendo estos lugares y hemos llegado al puerto hemos visto las pistas de las diferentes bahías y ahora vamos recorriendo este sector que la verdad que es muy pintoresco dentro del mismo casco histórico está uno de los edificios más emblemáticos de Sorrento el famoso claustro de San Francisco y a medida que vamos caminando por las estrechas calles en donde se nos cruzan autos motos tenemos que corrernos hacia la vereda a las pequeñas veredas angostitas que hay vamos encontrando palacios iglesias y estamos ahora aquí en la puerta de entrada de la iglesia de San Francisco el claustro de San Francisco de Sorrento es un oasis de tranquilidad a pocos pasos de la bullchillosa plaza central de la ciudad se trata de un complejo religioso del siglo séptimo con un monasterio y una iglesia medieval todo en una obra maestra de variada arquitectónica que va desde la era prerromana hasta los estilos árabes con estas galerías con arcas y jardines realmente maravillosa hemos ingresado al claustro de la iglesia de San Francisco y nosotros podemos ver la construcción antigua de estas columnas las plantas las santarritas allí y alrededor hay una muestra de cuadros que son con madera con incrustaciones de madera Sorrento propone un perfecto equilibrio entre lo cultural la historia la arquitectura antigua y el arte y aquí dentro de este complejo religioso el visitante encuentra información valiosa de cada paso de la historia desde los últimos 2000 años toda la ciudad de Sorrento está dentro de este marco paisajístico de acantilados playas caminos sinuosos y cerros hermosos que nos regala un ambiente único e inigualable por lo tanto hay momentos donde se disfruta de las panorámicas marítimas otros donde se vive el tránsito cotidiano a través de la estrecha ruta y otros donde caminar es el deleite para conocer la magia de este lugar creo que el programa de hoy ha sido más que intenso hemos viajado desde el noroeste de Europa visitando parte de la gran ciudad de Londres y terminamos en un recorrido por la península de Sorrento en el sur de Italia frente al Mediterráneo nos encanta hacerlos sentir cada viaje como si estuvieran allí nos gusta proponerles lugares originales curiosos y muy atractivos que luego compartimos en las redes por hoy nuestra aventura termina sin antes volverlos a invitar a una nueva experiencia dentro de siete días donde nos volveremos a encontrar en este mundo visual de cada semana los espero en este mundo La, 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 la